Iniciemos la lección. Veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Las funciones trigonométricas se llaman al conjunto de pares ordenados, tal que x representa la medida de un ángulo cualquiera expresado en radianes y y la razón trigonométrica del ángulo x. La unidad de medida de los ángulos en el sistema cíclico es el radiano, que se determina a partir de la relación que existe entre el ángulo central de una circunferencia y el arco obtenido por dicho ángulo. Como la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r, 360 grados equivale a 2pi radianes. Por lo tanto, para pasar de grados hexagesimales a radianes utilizamos la expresión 180 grados es igual a pi radianes y realizamos las conversiones a las que haya lugar. Un ejemplo, expresar en radianes 45 grados. Lo que realizamos es 45 grados por pi sobre 180 grados, que eso es igual a pi cuartos de radianes. Y así realizaremos las diferentes conversiones que necesitemos de un ángulo a radianes. Vamos a hablar ahora de cómo realizar las gráficas de una función trigonométrica. Hay dos métodos. Un método es tomar la calculadora y simplemente obtener el valor de la función trigonométrica, oprimiendo la función que deseamos y el valor del ángulo y realizar una tabla de valores como la que hemos realizado en diferentes funciones. La segunda es tomar la circunferencia unitaria, ir tomando los valores de los ángulos e ir construyendo la línea trigonométrica a la que haya lugar. En este caso vamos a observar, acá vamos a ir mirando los grados que va a ir tomando la gráfica. Recordemos, en este caso vamos a graficar la función y es igual a seno de x. La razón trigonométrica nos dice que esta función es igual a tener al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa en la circunferencia unitaria, que es la que tenemos acá, se llama unitaria porque es de radio 1, entonces tomamos el valor de la función seno, que sería el cateto opuesto, ya lo vamos a ver, sobre la hipotenusa. Lo que nos quedaría que es igual al cateto opuesto. Ese valor que tome, vamos a seguirlo viendo, ese valor que vaya tomando ese cateto, es el valor que va tomando la función acá en y. Vamos a observar, miremos el valor del cateto opuesto, miremoslo acá, mira b y es este que va reflejando en c. Ve cómo va tomando el valor de la función seno y aquí arriba observemos cómo se está graficando. Y vamos, esta es la función seno, es el valor que va tomando el cateto opuesto. Si nos quedaría la función y es igual a seno de x. Ahora, teniendo esta función vamos a hablar de su dominio y de su rango. El dominio de la función seno de x está dado por todos los números reales. Aquí observamos cómo toma todos los números reales. Y el rango está dado en la función y igual a seno de x del intervalo menos 1 a 1. Este rango se mantiene si la función es seno de x. Si llega a aparecer alguna otra condición, se adecuará a las condiciones. Decimos que es una función impar porque su gráfica es simétrica con respecto al origen. Y recordemos que debe cumplir que f menos x es igual a a menos f de x. La siguiente característica que tenemos para la función y igual a seno de x es que es una función periódica y su periodo es 2pi. En este caso tenemos como en superior es la onda seno de x llega hasta 2pi y de ahí se repite tantas veces sea necesario. Esa es una función periódica. La cuarta característica que tenemos es el crecimiento y decrecimiento de la función. Esta función crece del intervalo 0 hasta pi medios. Del intervalo pi medios hasta el intervalo 3pi medios decrece. Y del intervalo de 3pi medios a 2pi nuevamente crece. Ahora si vamos a realizar el análisis de una función trigonométrica. Hablando de la traslación, la reflexión, la compresión y el alargamiento. Vamos a observar la función desde su parte analítica. Tenemos la función y es igual a seno de bx más c más d. Como la hemos trabajado anteriormente, seno de x. Ahí tenemos que a y b sus valores han sido 1 y c y d sus valores han sido 0. Vamos a empezar a mirar. Empecemos por las traslaciones horizontales. La traslación horizontal sucede cuando tenemos y igual a seno de x más pi medios. Es decir, cuando el valor de c es diferente de 0. En el caso que sucede, la función se traslada a izquierda pi medios. Es igual que el análisis que realizamos con otras funciones. Si tenemos que este valor de c es mayor que 0, se va a trasladar a izquierda tantas unidades lo indique. Si el valor de c es menor que 0, se va a trasladar tantas unidades a la derecha como lo indique el valor de c. La traslación vertical sucede cuando el valor de c es diferente de 0. En este caso, ¿qué pasa con la función? Se traslada a tantas unidades lo indique ese valor de d hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es más 3, la gráfica se trasladó, observemos acá, 3 unidades hacia arriba. Continuemos con la reflexión. Tenemos la reflexión en el eje x cuando el valor de a es negativo. En este caso, la reflexión queda sobre el eje x. Y sobre el eje y, el valor negativo lo toma ese ángulo. En este caso nos quedaría menos 2x. Vamos a observar que la reflexión se realiza sobre ese ángulo. Ahora miremos la compresión horizontal. Entonces tenemos que, para realizar una compresión horizontal, el valor del ángulo, este valor de b, debe ser mayor que 1. Y lo que hacemos es comprimir la gráfica. La gráfica original de seno de x es la que tenemos en rojo, ¿cierto? Inicialmente esa onda senoidal iba hasta 2pi. Cuando realizamos esa modificación sobre el ángulo, lo que hacemos es que la gráfica se comprime. Y esa onda senoidal toma menos tiempo de recorrido. Para la compresión vertical, lo que hacemos es tomar un valor entre 0 y 1 y se lo asignamos a este valor de a. Y nos comprime la gráfica en la parte vertical. Ahora, los alargamientos. El alargamiento horizontal sucede cuando modificamos el ángulo, es decir, cuando modificamos el término b. En este caso nos queda que seno de 1 medio de x es igual a tener la siguiente gráfica. Como nos están hablando del alargamiento horizontal, observemos la gráfica azul como la onda senoidal está hasta 4pi. Si el alargamiento que queremos es el alargamiento vertical, lo que hacemos es tomar el valor de a y colocarlo mayor a 1. En este caso, este valor que nos está dando a está haciendo es que la gráfica se está alargando hasta obtener un máximo valor de 3. Teniendo este análisis, vamos a ver otros 3 análisis que son la amplitud, el periodo y la desfase. ¡Suscríbete al canal!